Hola gente de YouTube, aquí está otra más y un nuevo vídeo. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de F1 2021. Hoy os traigo noticias que se han publicado en el día de hoy en la que tenemos los 7 pilotos clásicos que van a aparecer en el mercado de fichajes del modo Mi Equipo, este modo de juego que se incluyó en el juego el año pasado, en el F1 2020. Como ya sabréis en el primer vídeo de noticias, que si aún no lo has visto te lo dejaré por aquí arriba porque se presentaron varias novedades además de esta. Parece ser que la gran novedad que va a tener el modo Mi Equipo será esta, la llegada de pilotos clásicos que podrás contratar. No creo que sea tu piloto sino que podrás tenerlo como compañero de equipo. Así que en este vídeo vamos a comentar un poco en detalle las valoraciones de los pilotos, características y demás. Y pues también por último hablaremos de las carátulas que se han publicado en el día de hoy. Antes de empezar, si queréis ver más noticias, contenido de F1 2021, os podéis suscribir al canal. Actualmente estoy subiendo un modo trayectoria con el mod de 2021, Assetto Corsa, etc. Así que arrancamos ya de lleno con este vídeo, cortito. Tenemos a Felipe Massa como el piloto con menor valoración de estos 7 pilotos históricos. Creo que va a ser un piloto que servirá para tu segunda temporada, para arrancar si vas justo de presupuesto. 86 de valoración, lo más destacado, la experiencia. También tenemos a David Kulhar con esa mandíbula mítica, ¿no? Muy extraña. 87 de valoración, muy parecido a Felipe Massa. Tiene el mismo presupuesto, el mismo salario, así que bueno, lo tenemos como una opción. Pero yo creo que lo importante viene ahora. Nico Rosberg, 89 de valoración. Ya subimos dos puntos de valoración. Campeón del mundo en el año 2016. Justamente se retiró al finalizar ese año. 86 de experiencia, 89 de ritmo de carrera, 99 de seguridad y 88 de velocidad. 6 millones cuesta el piloto alemán, pero ahora ya subimos al escalón del 90 de valoración. Aquí ya entramos en lo realmente serio. Jenson Button, un piloto que creo que va a ser muy factible para el modo mi equipo. Porque tiene muchísima experiencia, 98, 94 de ritmo de carrera, 95 de seguridad y 85 de velocidad pura. Eso es lo que más flojea de Jenson Button, pero aún así creo que va a ser un piloto muy completo y que a mí personalmente me gusta y mucho. Siempre ha sido uno de mis pilotos favoritos de la década de los 2000-2010. Tenemos también a Line Pros. Estamos viendo que hay pilotos, bueno, los pilotos están reciclados de la edición clásica de los 2019-2020 y antiguos pilotos que aparecieron en juegos, ¿no? Como en 2016, 2017, etc. El único nuevo creo que es David Kulhar, por cierto. También tenemos a Ayrton Senna, que tiene un punto más que a Line Pros. Tiene unas valoraciones impresionantes. 79 de experiencia, 97 de ritmo puro de carrera, 96 de seguridad y 94 de velocidad. Cuesta 12 millones. Y en mi opinión creo que es mejor que Michael Schumacher. A mi parecer, creo que es mejor porque sí, Michael Schumacher tiene mucha experiencia, sí, pero hay varios puntos en los que Ayrton Senna le supera. Por lo que, a mi parecer, creo que Ayrton Senna va a ser un piloto que a mí al menos me interesa más que Michael Schumacher en el modo Mi Equipo. Y además, Michael Schumacher cuesta un poco más caro, cuesta 13 millones. También nos han enviado en la nota de prensa las carátulas, que aquí las tenéis para Xbox, PS5, PS4 y PC, por si alguien las quiere ver. En el caso de que lo vayan a comprar en físico o simplemente las quieran ver. En mi opinión, aunque sea algo secundario, bueno, a mí me gustan más que las del año pasado. He hecho en falta el tema de los coches en la carátula, pero eso, mejor que la de 2019 y 2020. Aún así, me gustaban más las carátulas que tuvo Code Masters en sus primeras entregas, en 2010, 2011, etc. Pero bueno, lo importante es el contenido del juego y que esté bien pulido el juego. Que bueno, poco más que decir, un vídeo cortito, no ha habido muchas noticias hoy, no se ha anunciado nada más. Esperemos que pronto saquen contenido importante, que veamos ya gameplays, porque en principio habrá una mejora gráfica para la nueva generación. También tengo ganas de ver el modo Breaking Point, también el modo cooperativo, el modo carrera cooperativo. Y espero que esta no sea la única novedad importante en el modo mi equipo, ¿no? Porque si es así, personalmente no sé si voy a jugar desde el principio a este modo de juego, ¿no? Que a mí me encantó en el F1 2020, sí, pero si esa va a ser la novedad más importante, veremos a ver. Así que poco más que decir, gente. Si queréis ver más contenido, noticias de F1 2021 que vais a tener, como he comentado antes, próximamente en el canal. Os podéis suscribir, que es totalmente gratuito. Si queréis apoyar el canal, os podéis hacer miembro. Así que poco más, deja tu comentario, deja tu me gusta y suscríbete si quieres ver noticias, contenido, gameplays, F1 2020, Assetto Corsa en el canal. Así que poco más. Muchas gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego, gente. Hasta luego, gente. ¡Gracias!